¡Leyo! 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 Amarrado, amarrado para siempre Te veré con fuego adentro hasta que me incinere el tiempo Y entre cenizas seguiré aquí Amarrado a ti Amarrado, amarrado de las manos a ti Amarrado, amarrado para siempre Amarrado, amarrado, amarrado para siempre Amarrado, amarrado para siempre Amarrado, amarrado para siempre Amarrado, amarrado para siempre